Buenos días, queridos alumnos. Pasado mañana, escribiremos nuestro examen. Espero que estés bien preparado. Sí, ya llevo un mes estudiando. Cállate, Jonas. Va a ser la prueba más dura de tu vida. Solo aquellos que aprueben el examen pueden pasar a la siguiente clase. El resto se quedará aquí. Buena suerte. ¿Escuchaste eso? Va a ser la prueba más dura de nuestras vidas. Relájate, Samuel. No puede estar tan mal. El señor Kunze solo quiere asustarnos. Yo también lo creo. Seguro que todos pasaremos. ¿Por qué no estudias como yo lo hice? Cállate, Jonas. Lisa, tienes razón. Creo que me voy a casa y voy a estudiar. Pero queríamos ir al cine. Prefiero ir a estudiar. Nos vemos más tarde. ¿Alguno de vosotros tiene ganas de ver una película? Creo que yo también voy a estudiar. Sí, yo también. Nunca puedes estudiar lo suficiente. Estoy aburrida. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Debo estudiar también? No me puedo concentrar. Hace demasiado calor afuera. Voy a preguntarle a Samuel qué está haciendo. Hola, Samuel, ¿qué haces ahí? Estoy estudiando para el examen. ¿Y tú? Nada, estoy aburrida. ¿No estudias para estudiar también? No. ¿De verdad no tienes miedo en absoluto? ¿Vamos a la piscina? No, Lisa, tengo que estudiar. Eres aburrido. Hace mucho calor. ¿Me vendría bien un poco de helado? Estoy seguro de que a Sara también le apetece un helado. Sí, hola. Hola, Sara, soy yo. ¿Qué pasa, Lisa? ¿Te apetece un helado? Con Willy, obtienes dos conos por el precio de uno. No, no tengo tiempo. ¿Necesito estudiar para el examen? Porque de repente todo el mundo es un nerd. Nadie quiere divertirse. ¿Solo tenemos que estudiar para el examen? Tú también deberías hacer eso. No te preocupes por mí. Pasaré la prueba. Quizá yo también deba estudiar un poco. No quiero ser el peor de la clase. No sé lo que tienen todos. No puede ser tan difícil. Es solo una prueba. Echaré un vistazo a los ejercicios. ¿Qué es eso? No entiendo ni una palabra. No creí que la prueba fuera tan difícil. Samuel, necesito que me ayudes. No entiendo nada. Deberías haber empezado antes, Lisa. Ya te lo he dicho. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? La prueba ya está hecha pasado mañana. Lo mejor es sentarse y aprender sin descanso. Es tu mejor oportunidad. Sí, tienes razón. Espero que el señor Kunz esté tan ocupado como nosotros. Todo es culpa suya. Qué día tan bonito. El sol brilla y todos mis alumnos estudian. No podría estar mejor. Me voy a mi habitación. Tengo mucho que hacer para ponerme al día. Está bien. Nos vemos más tarde. Vamos, Lisa. Puedes hacerlo. Tendrás que estudiar toda la noche. Entonces definitivamente pasarás. ¿Qué son ya las 7 de la mañana? La verdad es que estudié toda la noche. Necesito comer algo. No me queda energía. Te va todo bien, Lisa. Pareces cansada. Estudié toda la noche. Hace un segundo que no duermo. Por favor, trae a tu hermano. El desayuno está listo. Sí, está bien. Samuel, despierta. El desayuno está listo. Samuel, debes despertarte. Despierta ahora mismo. Idiota. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes. Bien, entonces tengo otro día. ¿También estudiaste toda la noche? Sí, el segundo libro es muy difícil. ¿Hay un segundo libro? Sí, por supuesto. La primera sigue siendo fácil. ¿Por qué no sabía nada al respecto? Probablemente porque no estabas escuchando. Como siempre. Me voy a mi habitación. Debe aprender. Samuel tiene razón. Este libro es aún más difícil que el otro. Tengo que averiguar algo. Ya no tengo tiempo suficiente para estudiar. ¿Qué quieres de nuevo, Lisa? No tengo tiempo para hablar. Necesito estudiar. Samuel y yo queremos estudiar juntos esta noche. ¿Quieres venir también? ¿Entendió Samuel el capítulo 6? Sí, puede hacerlo perfectamente. Vale, estaré ahí entonces. Pero vístete de negro y trae una linterna. ¿Por qué? Ese es el estilo de nuestro grupo de estudio. Está bien, nos vemos más tarde. ¿Qué hacemos aquí, Lisa? ¿Y por qué deberíamos llevar una linterna? Dijiste que estudiaríamos juntos. Tengo una idea mejor. Imagina que tienes la garantía de sacar una mañana. Pero ya no tienes que estudiar ni un segundo. ¿Cómo se supone que va a funcionar eso? Ven conmigo, te lo enseñaré. ¿Por qué estamos en la escuela? Porque aquí están las soluciones para la prueba. ¿Quieres robar las soluciones para la prueba? Sí, es cierto. Estás completamente loco. Cuando esto salga a la luz, nos van a echar de la escuela. Imagina sacar una mañana. Mamá y papá te harán todo lo que quieras. También me vendría bien una A. ¿Estás segura de que quieres correr ese riesgo, Sara? Sí, de lo contrario me meteré en serios problemas. ¿Y cómo entramos al edificio? Tengo un plan. Hay una entrada secreta ahí atrás. ¿Y ahora? No veo ninguna entrada aquí. La entrada está detrás de la valla. ¿Cómo se supone que vamos a llegar allí? Samuel crea al gato. No. Sí. Vale. Es tu turno de perseguirme, Sara. Vale. Ahora mismo voy. ¿Y cómo voy a llegar hasta allí? Te lanzaremos una soga. Esperemos que el entrenamiento de piernas haya valido la pena. Vamos, Sara. Es tu turno. Sí. La puerta está cerrada. No podemos entrar ahí. No me rendiré tan fácilmente. ¿Qué estás haciendo? Haré que entremos ahí. ¿Qué vas a hacer, Lisa? Voy a romper la puerta. ¿Quieres ir a la cárcel? No, quiero una... Verás, fue fácil. ¿Y ahora entra ahí? ¿Qué tipo de alarma es esa? Es de la escuela de Munich. Alguien ha abierto la puerta. Tengo que echarle un vistazo a esto. Sí, por supuesto. Pero mi turno termina en 15 minutos. Y mi madre hizo rosquillas frescas. ¿Vas a ir allí ahora mismo y echar un vistazo a este bo? Está bien, jefe. No sé por qué Sabine está de tan mal humor hoy. De verdad que tengo que ir allí ahora. Probablemente solo haya una persona sin hogar durmiendo en la escuela. Nadie había entrado ahí antes. De todos modos, cuanto antes llegué. Cuanto antes esté con mis rosquillas. Lo logramos. Estamos en la escuela. Todo lo que tenemos que hacer ahora es encontrar las soluciones. ¿No sabes dónde están las soluciones? No. ¿Cómo voy a saber eso? Tu plan es incluso peor de lo que pensaba. Las soluciones están definitivamente en el ordenador del señor Kunze. ¿Y dónde está? Ahí atrás, en la sala de profesores. Lo sabía. Aquí no hay nadie. Espero poder irme a casa ahora. ¿Qué aspecto tiene Bo? ¿Ya estás ahí? Sí, no hay nadie aquí. ¿Por qué sonó la alarma entonces? No lo sé. ¿Estuvo dentro de la escuela? No, estoy de pie frente a él. ¿Entonces entra y mira lo que está pasando allí? De verdad tengo que hacerlo. Sí, debes. Pero está oscuro ahí dentro. Me da miedo la oscuridad. Entonces trae una linterna. Está bien. Me pondré en contacto contigo. Bo, puedes hacerlo. Ahí está la habitación del señor Kunze. Probablemente su ordenador esté ahí. Aún podemos cambiar a la gente. Hasta ahora no ha pasado nada. ¿Estás loco? Hemos llegado demasiado lejos. Vamos a seguir adelante con esto ahora. Estoy de acuerdo con Lisa. Pero debemos apurarnos. Quiero irme de aquí lo antes posible. Entonces empecemos. Tienes razón. Ahí está su ordenador. Todo lo que tenemos que hacer ahora es descifrar la contraseña. Solo tenemos tres intentos. Luego, la computadora lo borra todo. Prueba 1234. Lamentablemente está mal. Ahora hay dos intentos más. ¿Qué tal? ¿Me encantan las matemáticas? Tampoco. Solo nos queda un intento más. Vamos, Lisa. Piensa. Lo sé. La puerta se ha roto. Realmente hay alguien ahí. Espero que no esté enfadado. No me gusta la gente mala. Bob, ¿qué pasa? ¿Por qué tarda tanto? La puerta se abrió de golpe. Creo que hay un ladrón ahí. ¿Qué estás esperando? Pon tu trasero ahí. Pero tengo miedo. No te pagan por tener miedo. Así que métete ahí ahora mismo. O nunca más habrá rosquillas en la estación. Vale, pero necesito que me prometas algo. Sí. Si no sobrevivo a esto, dile a mi madre que la quiero. Vale, te lo prometo, Bob. Adiós, jefe. Dime, Lisa. Pruébalo con F. ¿Es su carta favorita? Está seguro. Es nuestro último intento. Sí, hazlo. Funcionó. Estamos dentro. ¿Ve las soluciones para la prueba? Sí, hay una carpeta llamada Test. Estas deben ser las soluciones. ¿Qué estás esperando? Haz clic en él. Definitivamente, alguien estuvo aquí. Parece que hay varias personas. Espero que no me golpeen. Ahí está. Esa es la prueba. Vaya, es muy difícil. Nunca habría sacado una A. Definitivamente habría fallado. Pero ahora todos sacamos una A. Voy a tomar una foto. Entonces podemos memorizar todas las respuestas. Vale, tengo la foto. Salgamos de aquí. Antes de que alguien nos atrape. Sí, vamos. Mira esta foto del señor Kunze. También le sacaré una foto. Ya podemos irnos. No me lo puedo creer. Eso funcionó de verdad. Tenemos las soluciones. Mi plan es infalible. Y nadie se va a enterar nunca. Después de todo, sois niños. ¿Qué haces aquí? La escuela ha estado cerrada hace mucho tiempo. Nosotros, eh, hemos perdido el rumbo. Entonces, ¿por qué se abrió la puerta? ¿Y qué haces en la sala de profesores? Hemos vuelto a perder el rumbo. Quédate ahí. Llamaré a tu profesor. Rápido, chicos. Corran tan rápido como puedan. Ey, detente ahora mismo. Iba demasiado lento. Ya se han ido. Mamá tenía razón. No debería haber comido tantas rosquillas. Va, Elisa. Tu pedo apesta. Cállate, Samuel. Sé que estás detrás de la estantería. Váyase ahora mismo. Por favor, no le digas nada al señor Kunze. Entraste a la escuela. Eso no fue intencional. Te voy a llevar con tus padres ahora. Vamos a ver qué dicen al respecto. Por favor, no hagas eso. También recibirás una rosquilla de nuestra parte. ¿Cuántos libros hay para el examen? A, 1. B, 2. C, 3. Deja un comentario.